Adiós, Adiós, Adiós. Río que no para y quiero nadar. Cosas en mi pecho para soltar. Cuando camino con vos, no me importa allí. Vértigo de andar sin atropiarse. Lo que vale vuela y vuelve a quedarse. Súbite conmigo a ver. Es un par de años, Yo vengo a ver. Es un par de años, y yo vengo a ver. yo voy a ver. en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, No me importa a ti Me desiste hablar, no todo Para así confiar un poco más Hay cosas que a mí me gustan decirte ¿Cómo que te quiero y lo diré? Cuando caminó con vos No me importa a ti Cuando caminó pero quedó con vos No me importa a ti ¿Cómo que te quiero y lo diré? Gracias. 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 Bueno, hoy una campaña y eso me da mucha alegría Emiliano Boros en la guitarra y el disco y Henry Pinabia que es el muchacho que me ha ayudado a grabar que ayer me planteó con el club el pesito el pesito en la guitarra